¡Ya está el tronco de la Raya! Según el ente acusador, con la misma decisión fueron afectados otros siete soldados del Batallón Pedronel Ospina y la Cuarta Brigada del Ejército. De acuerdo con la investigación, el 18 de abril del 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, hombres de la cita de unidad militar simularon un combate y dieron muerte a los labriegos Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego. En la actualidad y bajo los parámetros de la Ley 600 del año 2000, la Fiscalía adelanta otras investigaciones contra el coronel Avila Doria, excomandante del citado batallón, por la ejecución extrajudicial de varias personas en diferentes lugares del departamento de Antioquia.